Si usted tiene hijos, hermanos, sobrinos, nietos, menores de edad, preste atención porque el Ministerio Público está pidiéndole a los familiares que revisen los celulares de los menores de edad, no importa si tienen 17 años o menos, que los revisen para ver qué están consumiendo, qué contenido, qué tipo de videos están consumiendo. La pandemia de delitos sexuales aumenta sin control y los adultos que no revisen los celulares de sus hijos, según las autoridades, podrían estar cometiendo delitos de omisión. ¿Controla usted el contenido que observan sus hijos en los aparatos electrónicos? ¿Qué tipo de medidas aplica? Le digo a mi hijo cuando usa el celular que tiene prohibido ponerse audífonos porque trato de que yo esté escuchando un poco lo que él está en ese momento viendo. Sí me ha pasado en varias ocasiones que de un punto a otro yo escucho un, no sé, un tiktoker que le dicen ahora, ¿verdad?, y está hablando cosas inapropiadas, entonces ya me toca venir y quitarle el celular, explicarle que no está bien que esté viendo eso. Incluso me ha tocado hasta castigarlo, ¿verdad?, en algún momento decirle, bueno, por el día de hoy no más celular. Cada día es más común y en niños de menor edad el celular y otros aparatos electrónicos son parte de los hogares. Muchos padres compran un celular al hijo y olvidan la parte más importante, el control del contenido que consumen los menores. ¿Se debe revisar el celular de los niños? Deben revisar y supervisar sin alterar ese contenido y en ciertas ocasiones también valorar la necesidad de comunicar a las autoridades judiciales o inclusive al Patronato Nacional de la Infancia. ¿Cómo se convierte el menor en cómplice de un delito? El solo hecho de transmitirlo, de comunicarlo hacia otra persona menor de edad, están también generando el posible delito, ya sea de difusión de pornografía. ¿Qué situaciones se han detectado? Al ser una foto, por ejemplo, de una compañera que está desnuda o semidesnuda o realizando algún tipo de acto, en este caso sexualizado, y lo comparten, el hecho de que la persona diga, yo no sabía que era un delito o yo no sabía que eso no se podía hacer, no lo exime de la responsabilidad. Podría ser objeto, ya si es, de 12 a menos 18 de la Ley de Justicia Penal Juvenil o también de un proceso en el Patronato Nacional de la Infancia. Son muchas las preguntas que surgen al discutir el tema, pero lo principal es que los padres de familia conozcan de los riesgos que tienen los menores al tener un celular y redes sociales. Aquí hay que verificar que los padres tienen un deber invigilando de sus hijos, sean estos adolescentes o personas menores de edad que están dentro de su guarda, dentro de su crianza y dentro de su cuido. Entonces, si los menores realizan un acto y el padre falta este deber invigilando, puede ser objeto también de una responsabilidad de carácter civil objetiva por el hecho que esta persona menor de edad comete. Es importante saber que ellos también tienen derecho a su privacidad, pero esa privacidad tiene que estar dentro de unos límites, porque una privacidad total o un descontrol total puede acercarnos a ese tipo de riesgos. Entonces, es importante saber que las instituciones, por ejemplo el PANI, en el Centro de Orientación e Información, tiene como aconsejar a las personas cuidadoras, a los padres y a las madres, a las personas que cuidan, a las personas menores de edad, para establecer controles parentales en los dispositivos. Establecer horarios, vigilancia permanente, diálogos sobre páginas no adecuadas son parte de las recomendaciones de los expertos, las cuales podrían evitar que los menores sean parte incluso de un problema legal. Si un padre detecta contenido inadecuado en el celular de un niño, debe buscar también ayuda psicológica. Buscar un lugar tranquilo, un espacio donde sentarnos a conversar el por qué, por qué te gusta ver eso, para qué estás viendo eso, en qué te satisface. Tenemos que entrar en el mundo del niño o el mundo de los adolescentes para saber desde su lugar qué es lo que están tratando de indagar, porque esas edades son muy vulnerables a la curiosidad, especialmente lo sexual. En el Ministerio Público indican que el personal de los centros educativos también juega un papel muy importante, ya que tienen la obligación de denunciar cualquier situación de riesgo que detecten en los menores de edad y el uso de sus aparatos tecnológicos. Le informó Cristin Hidalgo, Noticias Telediario.